La primera botella Esta noche hay que festejarle A la soltería a salud de ellas Esta noche quisiera decirles Las penas que traigo por la cruel morena Ya lo saben, ella me ha cambiado Por aquel batillo y su camioneta Que se traigan a toda la banda Hay que prepararle una serenata Con tequila, hermanos y amigos Con música en vivo hasta su ventana Toquen esa la de la botella Ese si me llega y a ella le queda Después toquen la de Sergio Vega La de la aficiosa se parece a ella Y la especial para esa traidora Toquen con sentimiento la mal pagadora Que se traigan algunas mujeres Pa' que sienta envidia aunque sean primas Y que salga todita la gente Pa' que se dé cuenta lo fiera que eres Que se traigan también al mariachi Hay que prepararle otra serenata Con tequila, hermanos y amigos Con música en vivo, mis dos serenatas Tóquense mariachis, una de Vicente Dos viejos y Alfredo, esa si se siente Y después que se siga la banda La luna del recodo, que le llegue al alma La lágrima de un hombre para esa morena Con banda y mariachi Para hogar mis penas